Buenas tardes. Muchas gracias, por supuesto, al Museo Arqueológico Nacional por habernos cedido su sede para tratar de este tema. Es un tema muy de actualidad, aunque pueda parecer algo un poco raro esto de hablar de las tumbas infantiles, pero por lo menos entre los que nos dedicamos al mundo de la arqueología en general, yo diría, y sobre todo de la prehistoria, pues esto es algo que ahora mismo está muy en el candelero. Quiero dar las gracias también a los colegas que me acompañan en la mesa, porque no hubo más que comentarles el tema y me dijeron sí, claro, o sea, no había absolutamente ningún motivo para decir que no, pese a que muchas cosas no estamos de acuerdo, de muchas podemos discutir, porque aquí no se debate, se discute directamente, no estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo y se acabó el problema. Yo me alegro de que, en primer lugar, se haya comentado el panorama del mundo de los enterramientos infantiles conocido en el área de la mancha, en la meseta inferior, durante el tercer milenio y, bueno, ahí tenemos una discusión si hasta el calcolítico con la edad del bronce, digamos, durante por lo menos la segunda mitad del tercer milenio. Y ahí le dejamos y me alegro porque, efectivamente, ese panorama que nos acaban de presentar lo que nos dice es que no tiene nada que ver con lo que vemos después. Yo les voy a contar algo que no tiene nada que ver con lo que aquí se ha comentado. Yo no voy a hablar de jerarquizaciones sociales, yo no voy a hablar de diferencias, jefaturas, estados ni nada por el estilo. Tampoco voy a hablar del tema del estado de conservación de los restos infantiles, porque para eso están los que saben del tema. Yo les voy a contar a ustedes lo que nos encontramos, los arqueólogos, que un buen día nos subimos ahora al Cerro de la Encantada para empezar a ver qué demonios había allí. Desde el año 77 hasta el 2009, que fue la última campaña de excavación, todos los años subíamos diciendo vamos a ver qué hay aquí y todos los años bajábamos diciendo pues no nos hemos aclarado mucho, la verdad. El Cerro de la Encantada está en Granatura de Calatrava, muy cerquita de Almagro, una población que quizá ustedes conocerán más. Es un cerro que no es demasiado alto, tampoco es demasiado cómodo para vivir, tiene unos bonitos riscos en los que instalar casas, cabañas o como se quieran llamar. Es bastante complicado, pero tiene un acceso muy fácil y muy cómodo justo por la parte que no se ve, por la parte de atrás que es de donde se podría llegar directamente desde la llanura manchera desde la zona de Almagrovien. Pues ahí gente del bronce antiguo, del calcolítico final o del no sé cómo lo vamos a llamar, gente del más o menos el 2350 a.C. instalaron un asentamiento que dio lugar, no que dio lugar, perdón, que pertenece a otro conjunto de yacimientos de los que conforman lo que conocemos como bronce de la mancha, que no es más que uno más de los complejos culturales que durante la edad del bronce se desarrollaron en la península ibérica. Es un asentamiento del que no hay excavado ni, yo diría que ni un 25%, por lo tanto, lo que se conoce es una mínima parte de lo que se suponemos que había allí, pero es un sitio en el que la gente construyó viviendas, murallas, silos, cisternas, edificios de distintos tipos y es un sitio en el que la gente también instaló varias tumbas. Cerca de un centenar de tumbas en total y algunas, curiosamente, tumbas para niños que no habían superado la infancia. Aquí quiero aclarar que no nos hemos ceñido al patrón tradicional de la clasificación Infants I, Infants II hasta tal edad, hasta cual, y que nosotros consideramos niños a los que los pediatras consideran niños, es decir, hasta aproximadamente los diez años, que es cuando suelen aparecer los rasgos de la pubertad. El cambio de voz, empieza a salir una especie de cosa que llaman bigote, algunas niñas necesitan sujetador y esas cosas. Bueno, pues más o menos hasta los diez años, teniendo en cuenta que es muy difícil, como luego veremos, decir, estos restos de este niño tienen exactamente nueve meses o nueve años, cinco meses y cuatro días. Es prácticamente imposible. Esas tumbas están en distintos sitios del asentamiento. Son una especie de cerros, dos cerretes, prácticamente separados por una pequeña vaguada y tanto en una parte como en la otra hay tumbas infantiles, digamos, repartidas por allí, pero solo relativamente repartidas. Diecisiete de esas tumbas están intramuros, es decir, dentro del recinto fortificado, de lo que en su momento fue un recinto fortificado. Esta foto es un poco antigua, pero es más nítida que otras más recientes que tenemos. Esta muralla sigue por aquí detrás, por aquí. Es decir, estaba toda la parte de arriba del cerro rodeada por un recinto de fortificación. Solo cuatro tumbas de las veintiuna localizadas infantiles están fuera de la muralla, eso sí, pegaditas a la muralla. Están fuera, pero están muy, muy, muy pegadas a la propia muralla. La mitad de estas tumbas infantiles estaban, estuvieron a cubierto, es decir, se instalaron dentro de edificios, edificios que estaban de pie, que tenían su techo y que, por lo tanto, la tumba, fuera cual fuera el sistema de cubierta que tuviese, sufrió un proceso de descomposición, el proceso taxonómico de los restos humanos fueron a cubierto. Digo esto porque hay que tener en cuenta que, bueno, pues las condiciones de humedad, de temperatura, etcétera, no fueron las mismas que en las tumbas que estuvieron al aire libre. Mitad por mitad, ya digo, más o menos la mitad de las tumbas localizadas en una situación y la otra mitad en otra. ¿Qué tipos de tumbas? Pues variopintas y multicolores. Desde pequeñas fosas muy chiquititas abiertas en el suelo de uno de esos edificios, por ejemplo, la tumba 49 era tan pequeña y, de hecho, tenía los restos de un bebé muy pequeñín, tan pequeña que para taparla solamente hizo falta un molino de mano, la parte pasiva de una moledera se puso boca abajo y con aquello se tapó la fosa. En otro caso, como es el de esta otra tumba, se aprovechó una antigua vivienda abandonada y sabemos que estaba abandonada porque ya no había nada dentro y porque las paredes estaban medio caídas, se rompió su suelo, se rompió el pavimento y se hizo una pequeña fosa en la que se enterró un niño. Otra modalidad. Esas fosas se revistieron por el interior de lajas de piedra más o menos regulares. El cerro es de cuarcita y la cuarcita tiene una fractura muy difícil, muy poco regular, muy difícil extraer lajas planas y, por lo tanto, bueno, pues algunos hicieron lo que buenamente pudieron. La duda es si esas fosas revestidas de lajas por dentro es porque eran tumbas más importantes para niños más importantes que los que tenían solamente una tumba de fosa sin revestir o era una manera de preservar la propia fosa y que no se derrumbara, que no se desmoronara, porque algunas de estas tumbas se utilizaron por lo menos dos veces. Entonces, ahí cabe pensar que, bueno, pues que era una manera de, si la voy a utilizar más tarde, voy a intentar que no se me caiga, que no se me desmoronie. Esto sucedió en tumbas que se instalaron dentro de algunos edificios, como la tumba 25, o bien al exterior y cerca de la muralla, como esa otra tumba que tenemos aquí abajo. En algún caso se aprovechó una pequeña grieta natural, en este caso concretamente al pie de uno de los hilos del yacimiento y una grieta chiquitita sin más, ni se retocó siquiera para depositar el enterramiento también de un bebé. Es de suponer que haya más grietas naturales en las que se hayan hecho más enterramientos que no se han localizado. Es muy difícil, no vamos a ir escarbando en todas las grietas de la roca de la cuarcita del cerro para ver si en alguna hay una tumba o no, pero es fácil pensar que puede haber alguna más. En otro caso, como este por ejemplo, pues lo que se aprovechó fue una sepultura que ya existía, era una sepultura para adultos que estaba construida sobre el suelo con mampostería y pegada a un edificio y en la parte más alta, sobre tres enterramientos de adultos, se depositó un enterramiento infantil. Posiblemente fue el último uso que se le dio a la tumba. Y por si esa variación fuera poca, pues en otros casos se utilizaron grandes recipientes de cerámica para uso funerario, como contenedores funerarios, y los llamamos pizoi. Algunos eran simples cacharros de cocina, como los vasos de paredes verticales o grandes vasos carenados, que son los mismos que aparecen en los basureros y en las casas. Y en otros casos son otro tipo de recipientes, un poquito más grandes, con un perfil muy ondulado, muy suave, que no aparecen en las casas, pero que también se utilizaron para tumbas que se depositaron de distintas maneras. Algunas clarísimamente, simplemente el piso se depositó dentro del edificio, sobre su suelo y pegando a la pared. Aquí hay alguien presente que excavó con sus propias manos aquella tumba 47 y puede dar fe de que, efectivamente, limpiando a punta de pincel, aquello estaba clarísimamente sobre el suelo y pegando a la pared del interior del edificio. Es más, en ese caso concreto tenemos la sospecha de que, o casi la seguridad, de que ese piso se colocó en posición vertical y que luego volcó. Este piso se estaba cubierto con una moledera que, a su vez, a la que se le puso encima la mano del molino y el conjunto entero volcó por el derrumbe del edificio, por un pequeño seísmo o por lo que fuera. No es un caso único. Aquí también hay otra tumba similar. Esas tumbas con el piso exento y probablemente en posición siempre vertical también se instalaron, en algún caso, la iré libre. O bien muy cerca de algún edificio, como la tumba 8 esa de ahí arriba, o bien pegada a la cara interior de la muralla, siempre dentro del recinto fortificado. En muchos casos, bueno, muchos que tampoco se conocen tantas porque si me van siguiendo un poco el hilo, son muchos tipos distintos para pocas tumbas, o sea que casi hay una tumba de cada tipo. Estas tumbas de piso se taparon o bien con una moledera o bien con una losa plana como esa que tienen ahí. Estos son los fragmentos de medio cuenco de cerámica, un cuenco bastante grande. Y también en este caso suponemos que la tumba volcó al caer, la losa plana de la boca se quedó clavada delante del recipiente y el medio cuenco que estuviera encima seguramente volcó para adelante. Suponemos y pensamos porque realmente asegurarlo tampoco es tan fácil. En otros casos, el piso se metió dentro de una fosa, por ejemplo, en estos dos que tenemos ahí. Y esta es otra ocasión para pensar que efectivamente el piso se colocaba en posición vertical. Este fragmento de vaso carenado que está aquí junto a la base del piso y junto a un fragmento de moledera, pues tiene toda la pinta de estar encajando un piso que debería haber estado de pie. ¿Por qué está volcado? Pues probablemente porque el derrumbe del edificio le cayó encima y le hizo volcar, aparte de que los movimientos sísmicos en esta zona son bastante frecuentes. Y esta es otra tumba que plantea un poco la misma situación. Aquí se hizo una pequeña fosita en el suelo, en el pavimento, se ve muy bien aquí, una fosa muy reducida de profundidad, solamente para mantener el piso derecho. El piso se le colocaron encima una serie de cacharros y volcó. Y volcó sobre un suelo que estaba totalmente limpio, tan limpio que cuando al volcar el cráneo de uno de los dos individuos que contenía ese piso, rodó, salió del piso y quedó depositado sobre el propio pavimento, pero más allá. Salió disparado y por eso está desplazado respecto al piso. Y otra modalidad, un piso en una grieta natural. En este caso, el recipiente de cerámica tenía un perfil tan alargado que suponemos que se fabricó exprofeso para esa grieta, porque tenía prácticamente su mismo tamaño y su misma altura. La parte de abajo de la grieta estaba allanada, presumiblemente, para poder mantener de pie el vaso cerámico. Y aquello luego estaba cubierto, también el piso es con una losa plana, pero aquello luego fue totalmente aplastado por una gran piedra que le cayó encima. Piedra que pensamos probablemente estuvo apoyada aquí arriba y que con los movimientos, derrumbes y demás, acabó cayendo en el interior y aplastando el conjunto. Y finalmente, otro tipo de tumba, también representado por un solo ejemplar, es este, en el que un piso es muy grande, además especialmente grande, que contuvo en su momento los restos de dos individuos infantiles muy pequeños, pero el piso es muy grande, hubieran cabido hasta tres niños de ese tamaño ahí. Sin embargo, se depositó sobre el suelo, probablemente en posición horizontal, y probablemente después de colocado, o bien antes, y luego se colocó el piso, se construyó un pequeño recinto de mampostería que lo mantuvo, que lo sujetó de esta tumba, estaba en superficie, había sido superviolada un montón de veces y lo único que se pudo localizar es lo que ustedes ven, y de ahí que también suponemos que, bueno, pues que esto fue así. Curiosamente, esta tumba se instaló encima de las ruinas de un edificio en el que había más tumbas infantiles debajo. Las tumbas infantiles del Cerro de la Encantada plantean muchísimas preguntas. Por ejemplo, eran tumbas individuales, es decir, ¿cada tumba se hizo para enterrar a un niño? ¿O había tumbas que ya claramente estaban destinadas a tener, a alojar a dos niños, al margen de que la relación de parentesco fuera una u otra o tal? ¿Qué edades tenían esos niños? ¿Eran solo niños, solo niñas? ¿Niños, niñas? ¿Qué ajuares funerarios? Las preguntas normales, yo les decía antes que bajábamos del Cerro sin tener contestación para muchas de ellas. ¿Tumbas individuales o múltiples? Bueno, pues sabemos que hay tumbas con restos de un individuo, con restos de dos individuos, es así, uno muy mal conservado y otro muy bien conservado, y tumbas con restos de hasta tres individuos, como esa de la grieta grande. En el recipiente de la tumba esta del piso de la grieta, una cosa de este tamaño, tres niños ahí no hubieran cabido de ninguna manera, de los dos primeros apenas quedan restos. Y una cosa que es un poco intrigante, si uno quiere vaciar el piso para volverlo a utilizar como recipiente funerario, pues lo vacías del todo, no lo vacías y a mitad del camino haces así y te quedas con tres dientes. Esa situación se da en varios casos, pero no hay en absoluto selección del tipo de huesos que se conservan, lo digo porque en épocas anteriores hay un mundo ahí de, lo llamamos enterramientos secundarios, en los que parece que se selecciona algún hueso y tal. En este caso no, de un niño que dan dientes en un sitio, de otro niño que dan una costilla y un no sé qué, es un poco aleatorio. Conclusión, pensamos que realmente lo que pasó fue que las tumbas se instalaron, que algunas tumbas se reutilizaron, y si se pudieron reutilizar es porque había pasado suficiente tiempo para que los restos del primer enterramiento estuvieran súper reducidos, tan reducidos que se pudo introducir el segundo. Hay una sepultura efectivamente con hasta tres, restos de tres individuos, luego se reutilizó hasta en tres ocasiones. Lo lógico en principio era pensar, pues esta sepultura es muy antigua y se usó durante mucho tiempo, por lo menos bastante tiempo. Ahí se queda la pregunta. Claro, el problema es las que tienen restos de un solo individuo, ¿por qué es? ¿Por qué eran tumbas especialmente fabricadas para individuos especiales que solo tenían derecho a tumba individual? ¿O son tumbas que no llegaron a reutilizarse por falta de tiempo o falta de niños? De ahí el tema está complicado de poderlo contestar. A su vez todo esto supone una serie de preguntas con las cuales tenemos fritos, si me permiten la expresión, al equipo de laboratorio de poblaciones del pasado de la Universidad Autónoma de Madrid, porque, claro, a los prehistoradores nos interesa el tiempo, nos interesa poder encontrar el porqué. Las cosas están como están y como no las encontramos. ¿Qué distancia temporal hay entre unos enterramientos y otros? ¿La podemos deducir de eso de que están mejor conservados, peor conservados? Por ejemplo, cuando hay dos enterramientos dentro de la misma tumba. Siguiente pregunta. Calculamos que estas tumbas, ahora luego lo veremos, se utilizaron o corresponden a un lapso de tiempo de 250 años. 29 inhumaciones en 250 años son a muchos años o muy pocos niños. O muy pocos niños enterrados en el Ferro de la Encantada durante 150 años. Enterrados de esta manera, en estas tumbas que hemos localizado. Esto tiene mucho que ver con el asunto de no todos, no se enterró a todos los niños, se enterró solo a algunos. Lo que nos gustaría saber es a qué algunos, y esos algunos quienes eran, porque desde luego lo que no podemos es utilizar esta cifra para utilizarla como índice de mortalidad infantil. La mortalidad infantil en poblaciones antiguas se supone que era mucho más elevada, lo contará quien sabe más de este tema más que yo. En esto sí es de las cosas que estamos de acuerdo, que no enterraban a todos los niños y que estos niños, en una palabra, eran niños especiales, con derecho o sin derecho, o porque por narices los metieron en esas tumbas. Pero especiales, ¿por qué? Utilizando los baremos que hablaba el doctor Guerrido antes, podría estar más o menos fácil, o incluso la doctora Herrero, niños que han cumplido un año, niños que se le entierran con ajuar, con ajuar más o menos rico tal, oye, pues podemos ahí ver un escalonamiento y una categorización en función de algo. Siguiente pregunta, ¿de qué edades eran estos niños? Del total de enterramientos que tenemos, hay dos grandes grupos de edad, niños que no llegaron a cumplir el año y medio y niños que sobrepasaron el año, pero no llegaron a cumplir los diez o si los cumplieron fue casi casi por los pelos. Dentro del primer grupo, de los niños que no llegaron a cumplir un año y medio de edad, hay posiblemente mortinatos, posiblemente algún niño muerto antes de nacer, niños muertos al nacer o poco después de nacer, como mucho hasta los dos meses, y seguramente estos niños que tienen entre ocho y dieciséis meses, pues posiblemente sean niños que no superaron un trauma. Y un trauma no tiene que ser necesariamente un golpe, un trauma puede ser que a uno le dejen de dar leche materna y le empiecen a dar leche de oveja o leche de cabra. No digo ya pasar a comida de adultos, sino un cambio más o menos como ese. Puede ser. Claro, el problema viene con el resto de los niños, estos niños que tienen más de un año y en los que hay niños con entre uno y dos años, dos, tres años, dos, cuatro años, tres, cuatro, cuatro, ocho años. Ahora, hay por ahí quien piensa, hombre, pues estos niños corren por el cerro, el cerro es muy escarpado, juegan, se queman, tienen accidentes. Parece como que tenían accidentes según qué niños, según qué edades y en según qué momento, porque luego veremos que estas tumbas no son todas de la misma época. Y achacar esto a accidentes de niños, cuando los niños se caen 400 veces, se rompen la cabeza, se rompen los huesos, les pasan 80 cosas, pero afortunadamente la mayor parte de las veces esos accidentes no acaban mal y se recuperan, pues resulta un poco, un poco, digamos, atrevido. Y también puede resultar muy atrevido para algunos colegas hablar del sexo de estos niños. La doctora Herrero dice que es imposible detectar el sexo de los individuos infantiles a partir de los restos óseos. La doctora Palomo opina que si no hay análisis de ADN por medio, ella no se fía. Bueno, de algunos confiamos cigamente en algunas antiguas alumnas que se han dedicado a mirar a estos niños con lupa del derecho o del revés, por arriba y por abajo. Y hasta ahora lo que sí podemos decir es que tenemos una aproximación y que se entienda bien, una aproximación al sexo de estos niños. Digo que se entienda bien porque esto no es definitivo, esto está pendiente de que se confirme con otro montón de cosas. Pero parece que hay indicios para pensar que algunos de estos niños eran niños y algunos de estos individuos eran niñas. Claro, hay algunos que son alofisos, es decir, no tienen caracteres que permitan decantarse hacia un lado o hacia el otro. Pero yo digo que cuando alguien dice que pueden ser niñas, pues habrá que quedarse no con él, no son niños, sino con él. Hay algo que hace pensar que puedan ser niñas. ¿Hasta qué punto esto es verdad? Por la misma razón, los que pueden ser niños, pues habrá que pensar que pueden ser niños. Los que son alofisos, que tienen caracteres que igual para un lado que para otro, es decir, que inclinarían la balanza en un sentido o en el otro, pues tanto pueden ser niñas como pueden ser niños. Luego no tengo por qué adjudicarlo de momento a ningún grupo. Incógnita. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Por qué están ahí? Etcétera. El tema de las diferencias sociales. Vamos a ver qué ajuares tienen y a ver con qué les enterraron. Solo tres de estas tumbas tenían ajuares funerario, es decir, la inmensa mayoría de los niños les enterraba sin nada. De esas tres tumbas, dos de ellas, curiosamente, posiblemente correspondientes a niñas, tenían simplemente un colgante de concha. Pero es que los colgantes de concha, pues desde el paleolítico, que sepamos en adelante, se han venido utilizando como amuletos infantiles, presumiblemente en tantos años con diferente sentido. Y los colgantes, las conchas en general, se han venido asociando con el género femenino también desde la más remota prehistoria y en adelante. Quiero recordar que la Venus de Botticelli sale de una concha y además de una concha marina. O sea que estos colgantes, si alguna relevancia pueden tener, es que son conchas marinas. Y explicar la presencia de una concha marina en la mancha pues tampoco es especialmente fácil. Evidentemente, alguien o la compró o alguien la llevó hasta allí. Pero bueno, tampoco parece una cosa especialmente rica. No son cuentas de piedras preciosas ni nada por el estilo. Solo un caso, solo una tumba, esa tumba 25, en la que primero se enterró a un niño de más o menos año y medio y luego se enterró a otro, que es este que se ha conservado bien, aproximadamente de la misma edad. Este niño fue enterrado con un brazalete de plata que estaba puesto en su antebrazo y a su lado se depositó un pequeño vasito carenado de cerámica. En el caso, incluso, de que pensáramos que la concha de la niña de la tumba 41 o del niño, del individuo de la tumba 41, se reutilizó para el segundo enterramiento. Ya tendríamos ahí más de un niño con concha. Y en el caso de que el vaso carenado de la tumba 25 se hubiera reutilizado desde el primer enterramiento y para el segundo, en total, como mucho, en vez de tres, tendríamos cinco tumbas con ajuar. Y con un ajuar que realmente no es para tirar cohetes, salvo el brazalete de plata. Curiosamente, en el Cerro de la Encantada solo hay dos tumbas con plata. Una esta, de un niño de año y medio, y otra de un individuo juvenil que no tiene nada que ver, que cronológicamente es más reciente y que no tiene nada que ver ni la tumba ni el tipo del enterramiento, ni absolutamente nada con esta tumba 25. Pero, sobre las tumbas, junto a las tumbas y alrededor de las tumbas, aparecieron un montón de vasos completos, de vasos cerámicos enteritos. Para que esto se conserve completo quiere decir que aquello, el derrumbe que cayó encima cayó casi con cuidado, porque es casi, casi un milagro que estos vasos estuvieran así. Si me paso, me lo decís. Estos vasos son ollas, cuencos, vasos carenaos, cuando son fragmentos pues tienen una función funcional y valga la redundancia. Esos que estaban calzando el piso pues son puramente funcionales. Seguramente, los fragmentos de cuenco que estaban encima de algunas de esas tumbas, pues seguramente también su significado era funcional, pero otra función. Posiblemente, señalizaban la tumba, son tumbas al aire libre y quizás estaban señalizando que aquello era una tumba. Pero es que luego hay un montón de vasos, ya digo que ollas, cuencos, vasos de paredes verticales, vasitos carenaos, que están encima de la cubierta de la tumba, junto a la cubierta de la tumba, alrededor de la tumba, a menos de medio metro de la tumba, sobre un derrumbe que había caído sobre la tumba y en algún caso sobre un segundo derrumbe que cayó sobre la tumba. Es muy difícil pensar que sea casualidad que alguien, o sea, que haya un vaso de cerámica completo encima de un derrumbe, pero justo encima del centro de la tumba que está debajo. Eso casual no es. Tampoco es casual que en un derrumbe de tapial que se hace con fragmentos de cerámica se metan vasos enteros. Ninguna de las dos cosas son casuales. ¿Cómo pensamos que tampoco es casualidad que cuando esos vasos son ollas, cuencos o vasos de paredes verticales estén relacionados con tumbas presuntamente de individuos de sexo femenino? Es decir, son vasos de uso doméstico. O es casualidad o da la casualidad que cuando se ha identificado el sexo de estos individuos y se han hecho las dos operaciones por separado, no ha tenido nada que ver identificar el tipo de cerámica que había con el sexo del individuo. Curiosamente, esos dos fragmentos que estaban señalizando las tumbas también eran fragmentos de cuencos y curiosamente los vasos cadenados aparecen con individuos que no están identificados ni como masculinos ni como femeninos y que como son alofisos, pues, ¿por qué puede ser, mejor dicho, ¿por qué no pueden ser masculinos? ¿Por qué no es posible que cuencos, ollas y vasos de paradas verticales estén asociados con las niñas y los vasos cadenados con los niños? Esto, evidentemente, habrá que comprobarlo. No sabemos si estos vasos son realmente ajuares, es decir, individuales para esos niños que están enteros ahí o si se trata de vasos litúrgicos, de vasos utilizados en las ceremonias de los ritos funerarios. Tampoco sabemos si esa asociación es exacta y tampoco sabemos por qué aquí también hay vasos en miniatura y, como pasaba, yo creo que es lo único que nos permite relacionarlo con el mundo campaniforme, como pasaba en el mundo anterior y sobre todo culturalmente distinto, pues resulta que aquí también hay unos vasitos que son igual que los de tamaño normal pero más pequeños. ¿Dónde estaban estas tumbas? Pues hasta ahora he dicho solamente que estaban en edificios. Estas tumbas están relacionadas o bien porque están dentro o bien porque están junto a unos edificios clarísimamente de carácter religioso y antes de que nadie lo pregunte, ¿son de carácter religioso? ¿Los hemos identificado así? Primero, porque no tienen ninguna de las características que permiten identificarlos como viviendas cuando se excavan y segundo, porque tienen muchas de las características que permiten hablar de que se trata de edificios de carácter religioso. El caso más claro es el del complejo 7, superarchi conocido para muchos, que tenía en su interior una representación de los cuernos de la consagración y esta es la tumba de mampostería que, una tumba de mampostería construida para adultos, en la parte de arriba esa pared, es esta pared y esa es la tumba que mal corre este ratón, esa es la tumba en la que se depositaron los restos de un niño. Cuando no tenemos dataciones de carbono 14, no tenemos más posibilidad de fechar estas tumbas que por suposición en la estratigrafía del yacimiento, por las dataciones que tenemos que tienen que ver con esos edificios y por el estado de alteración de los enterramientos, es decir, por cómo se han conservado. Suponemos, teniendo en cuenta esos tres factores, hemos intentado colocar estas tumbas en orden e incluso los propios enterramientos. Todo apunta que entre un poco antes de 1800 a.C. y hasta 1600 se hicieron o se instalaron todas estas tumbas que están a cubierto, que están dentro de los edificios. A partir de 1600 y hasta 1550 más o menos, parece que se instalaron las que están junto a los edificios, pero por fuera. Y después de 1500 las que están fuera de la muralla. Ya digo que esto es también una hipótesis en función de las dataciones que tenemos. Por lo tanto, a partir de un momento tumbas al aire libre. Paralelos, sí. Para el dónde están las tumbas, es decir, dentro de la muralla y en edificios de características especiales y el tipo de tumbas solamente en el mundo egeo. Hay un montón de yacimientos en el que se han identificado estas tumbas. Algunos, como por ejemplo estos de Creta, también tienen vasos miniaturas, son tumbas de piso y tal. Para el tipo de tumba y las características paralelos en el propio bronce de la mancha, clarísimamente, en la motilla del azuer, donde hay tumbas de fosa de piso de fosa simple, rellena de fosa revestida de lajas. Esta, por ejemplo, también tiene vasitos y objetos de miniatura, tumbas de piso, la otra, pero en la motilla del azuer, las tumbas están en la periferia del asentamiento, no están en el meollo dentro del núcleo fortificado. En otros sitios de la península ibérica, pues sí, en el bronce valenciano, por supuesto, en el mundo argárico, en el propio bronce de la mancha, hay más yacimientos en los que hay más tumbas infantiles de este tipo, pero si la ubicación es diferente porque no se han identificado como edificios de carácter religioso, salvo una casa de Peñalosa, que ahora se plantea que puede ser una casa exclusivamente funeraria, no se han identificado como tales, el problema es que tampoco con la cronología es igual. En el área del sureste, primero, aparecen a finales del tercer milenio y segundo, se utilizan durante más de 500 años. En el área de la mancha, concretamente en la motilla de la azuera, que es donde más aparece el asunto, aparecen ya entrado el segundo milenio y se siguen utilizando, pero solo hasta la mitad del segundo milenio, hasta un poco antes de la mitad del segundo milenio. Y en el caso del cerro de la encantada, el tema se complica más. ¿Por qué? Pues porque estas tumbas aparecen después incluso que en la motilla de la azuera y dejan de utilizarse antes que en la motilla de la azuera. ¿Por qué meto aquí el tema del evento 4,2? Pues porque todos estos cambios de alguna manera deben de tener que ver con cambios culturales que a su vez deben de tener que ver con cambios climáticos. Y ese es un tema que nos trae totalmente de cabeza. El resultado, que es lo que quiero que se vea aquí, es que las cronologías no son iguales y que el momento climático y por lo tanto económico, social, político, etcétera, correspondiente al que en ese momento estaban estas distintas sociedades, evidentemente pues tampoco debía ser el mismo. Analogías, muchas. Diferencias, muchas. El problema, pues, ¿qué hace una tumba de un niño infantil en un sitio como La Mancha con esos paralelos y con esa cronología? Dicho de otra manera, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué aparece esto aquí? Es un problema en el que hay que tener en cuenta el espacio porque entre el Egeo y la Península Ibérica hay mucha distancia. Hay que tener en cuenta el tiempo porque los tiempos en los que pasan estas cosas no son los mismos y es un problema en el que hay que tener en cuenta las culturas porque si lo que había aquí era lo que acabamos de ver, evidentemente esto es nuevo, esto no tiene nada que ver con lo que había antes y eso que lo hemos visto muy deprisa, lo que había antes y lo que había ahora. No tiene que ver con lo que hay después porque es que después concretamente en el Cerro de la Encantada no hay nada. Es decir, a partir de un determinado momento la gente se fue y ya ahí no apareció nada más. Bueno, pues todo esto es lo que de alguna manera hemos tratado de tocar, no digo de solucionar, sino simplemente de tocar en el libro del que hablaba el doctor Galán. Es un compendio de información pero es también un montón de preguntas y bueno, esperamos que entre unos, otros y los de antes y los del medio y los de los restos socios, pues algún día podamos un poco empezar a entender de qué va todo esto. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.